África que vive en América locura, es la fórmula, la cura, la tristeza, la cura, toda edad, vamos todos a bailar, vamos a mover el fuego y con la libertad, de aquí los días vive, de paz y libertad, de paz y unidad, de todos los continentes, África que vive en América es su gente. África que vive en América es su gente, país indígena, país mora, es la más africana que me hace a mí gozar. ¡Ahora vamos a hacer una lucha, porque ahora sí vamos a hacer, ¡vamos! ¡No te pones de abajo! ¡No te pones de abajo! ¡Aquí la lucha! ¡No te pones de abajo! ¡Aquí la lucha, wíde, fíjese conmigo, cadáver, no te pones de abajo, 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 no te pones, tones en abajo, Juntos y venimos a saludar, estamos todos juntos en paz y libertad. Aquí están los luchadores, están los toquedos, están los toquedos. Están los basaparis, están los cercaneros, están los carochos. Está toda la banda esa que yo tanto quiero. Están nuestros compadres de El Salvador, está la gente que también hace bala como no. Está la gente aquí de Nicaragua, está la gente aquí de Panamá y de Venezuela. Latinoamérica unida nada más, vengo hasta Argentina, Chile y Uruguay. Y ahí estoy a conceder, en fin de pensar, improvisando juntos en paz y libertad. Vamos nuestros amigos aquí de América, los que han dado nada. Para todo el pueblo, un pecado, le mando un saludo. Sabemos que es un mundo activo a su cultura, pero hay que luchar, durar y luchar. No quiero crear una cultura, una cultura de paz. No más de odio, por sangre queremos. No más de odio, por sangre queremos. No más de más a tomar, no más de menos. No es un mundo activo a la gente aquí, porque digo que es un mundo de vivir, es un mundo de vivir. No es poder gozar, no es la religión en la vida. No es en este país, pero quiero ser un mundo. No quiero cambiar el mundo a todos. Y no quiero vivir en esto, no quiero vivir en la vida. Y es que bailando, países y cultura, va cambiando su corazón y todo lo que nos rodea. Y aquí bailando, se va la soledad. Y aquí bailando, se va la soledad. Dejando, 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 dejando. Propazo y baile, iluminar y respeto, caminando juntos hombres y mujeres, gladiaremos todos los que estamos ustedes.